Ha vivido sin pena ni miedo y además es caballero de honor de la Legión de Francia y juez de la Audiencia Nacional. Viene a hablarnos de su libro y además de otros muchos temas. Y ahora nosotros, entre amigos, sí tenemos la ocasión y el honor de entrevistar a Fernando Grande Marlaska. En tu libro afirmas que ETA ya no mata, pero sigue existiendo. ¿Podrías explicarnos el porqué? Digo que ETA, desde mi libro tenemos la suerte de que ha pasado ya un año, un año y algo. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué digo eso? Que esa afirmación la sigo manteniendo, pero cada vez existe menos, porque pasado el tiempo va pasando menos. A ver, ya llevamos, si no me equivoco y hablo de memoria, más de seis años sin que haya un atentado terrorista. Están vencidos, es decir, los pocos zulos que tenían en Francia todavía se han incautado las armas que tenían. Ya no tienen ningún tipo de actividad, quiero decir, ni lo que se llamaba la cale borroca, tampoco en el País Vasco, etc. Entonces, en ese sentido, ¿por qué digo que exista el día de hoy? Existe en el sentido de que no se han disuelto, de que ellos no han manifestado su disolución. No, pero bueno, no podemos, a la gente ya sabes que no se la puede pedir determinada, y sobre todo a determinada gente es difícil pedirle algo, no sabes, porque no son muy de edad. Lo que ha pasado en Nandaí, ¿cómo les han recibido a estos que han salido? Es doloroso, yo creo que es doloroso. Eso, ¿y cómo lo permiten? A ver, son estas cuestiones que, es decir, yo no sé, incluso voy a ser muy cauteloso porque creo que hay, quiero decir que voy a ser muy cauteloso porque yo como vocal del consejo, como objeto que soy un poco cauteloso, porque creo que hay una causa ahí por enaltecimiento, creo, que está abierta. Por el tema de Andoain, creo que está abierta una causa. Creo que está abierta una causa por enaltecimiento. Entonces, no quiero ser muy expresivo porque me parece que tengo que respetar el desarrollo normal de ese procedimiento y no servir. La mayoría, a ver, la mayoría de, primero hay dos, si no me equivoco, en España todavía quedan en prisión, hablo de memoria, pero no me equivocaré por mucho, 259, 260 condenados por etarras. Todavía quedan en prisión 259, 260. Hemos tenido hasta hace cinco o seis años, había cerca de 500. En estos dos, tres, cuatro años últimos han cumplido ya las penas y han sido escarcelados, pues unos 300 o así. Pero quedan los que tienen las condenas más. Y en Francia hay 59. Los que están en prisión evidentemente no necesitan. Los que están fuera. Los que están fuera, pues vivirán de distintas... Yo he leído que los mismos entarras de... O sea, porque tú dices que todavía existe eso. Les dan un dinero. Pues no lo sé. Hombre, mira, pero te digo, mientras el dinero que se les dé... Es con trabajo, casa. Ya, no, eso sí, eso lo he oído, que les intentan reintegrar en la vida social. Es decir, mientras eso se haga de una forma legal... ¿Legal? Mientras, digo, mientras, no lo sé, no lo conozco, no lo estoy estudiando. Mientras se haga de una forma legal no se puede decir nada, quiero decir. Es decir, porque... A ver, esto es como... Esto es... Ya, ya lo sé, pero esto es como lo de la doctrina Parot. Es decir, decías, mire, nosotros teníamos una aplicación de la ley, que era la que teníamos, que eran las redenciones por el trabajo, que luego se modificó. Eso de las redenciones por el trabajo, os digo, era una cuestión que venía de antaño, pero que no se reformó nunca, digo, por la doctrina Parot. Y que era que cada dos días en prisión computaban como un día. O sea, dos días se daba uno como más cumplido de trabajo. Y no hacía falta que se trabajara. Me explico, era automático, o sea, casi, no era necesario que se trabajara en prisión. ¿Por qué? Porque se entendió que si alguien estaba en prisión, pero no le daban trabajo, no era culpa de él, si no había trabajo. Era culpa de instituciones penitenciarias que no procuraba que tuvieran un trabajo, porque estaba previsto. Al final, a todo el mundo se les convirtió, hasta el Código Penal del 95, todos los condenados por hechos antes, en 1995, imagínate, que eran 30 años el máximo que cumplían. Pues se cumplían en 20, algunos en 20, en 19. Por esa aplicación, porque la ley lo preveía y se aplicaba. ¿Me entiendes? Y nadie cayó en la cuenta de modificarlo antes, es que las cosas son así. Bueno, eso, lo que te digo, esto dice, pues no era la ley, es decir, vale, pero nos lo tuvimos, es decir, no gustó a mucha gente, no nos gustó tener que aplicar la sentencia al tribunal europeo, pero hubo que aplicarla, principio de legalidad. Tú me dices ahora, una vez que han cumplido, es decir, cuando alguien de los etarras se les ha escarcelado, han cumplido la pena. Y te digo que de estos, el 99% de ellos, porque a los que se les ha dado permiso, eran los que se les llamaba de la vía de Nanclares, que se habían desligado de la organización terrorista, habían pedido perdón, etc., habían intentado reparar el daño, habían asumido, pero esos son cuatro, son cuatro o cinco, los únicos que tenían. El resto, el 99%, por eso decirlo, por eso quiero decir, de los etarras, los que están en la calle, esos han cumplido los días íntegros. Los que les correspondían, no han tenido un permiso, o sea, entonces, ¿a qué voy? Que si ya han salido en la calle, nos guste o no, han pagado, por así decirlo, la pena. Han pagado la pena. Entonces, mira, si luego allí hay asociaciones, digo, que te podrán no gustar, etc., pero si hay asociaciones que se generan y les dan, o les buscan trabajo, o les dan algún tipo, ¿qué haces? Bueno, pues... Eso es distinto, eso es distinto. No, no, es que como me habías hecho la otra pregunta. Por eso te decía que el enaltecimiento, el exaltar, etc., eso, evidentemente, cuando va en humillación de las víctimas, eso es un delito. Por eso quiero decir que hay, sé, a ciencia cierta, que hay una causa que se está investigando lo que pasó en Andoaí. ¿Cómo se puede combatir contra el terrorismo islámico? Pues, contra el terrorismo islámico, primero, nosotros tenemos, primero, con unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado debidamente formados, etc., y nosotros tenemos la suerte de tener una policía, un cuerpo nacional de policía y una guardia civil muy formados en materia de información, de información, en materia de terrorismo, etc. Consecuencia de ETA, es decir, consecuencia de haber tenido que luchar contra ETA ha sido una de las circunstancias o razones para tener una guardia civil y una policía nacional realmente formada. Eso es importante, tener una policía formada. Luego, en el terrorismo yihadista, que también es de base internacional, es decir, es importante la cooperación internacional. Es decir, la cooperación internacional en todo el ámbito es sustancial. La cooperación que existe, la cooperación, imaginemos, internacional a nivel de policías, que cualquier información de cualquier sospechoso, de cualquier posible que vaya a ir de un país a otro, etc., se comunique a la policía del país para que hagan un seguimiento. Es decir, hacer un seguimiento importante. Y luego, como siempre, en todos los sitios, prevención, en las escuelas, prevención, ver, en todos los ámbitos, tener una cuestión de prevención, de evitar esos riesgos. ¡Uy, las y castolas! Pero eso es de las otras, ¿no? ¿Cómo afecta a Europa el Brasil y el Reino Unido? ¿Qué consecuencias puede tener? Pues yo creo que para Europa negativas. Yo creo que negativas. En este ámbito. Yo soy un absoluto europeísta. en el sentido de que yo creo que tenemos que ir derribando fronteras. Debemos de... El mundo actualmente es muy pequeño, no es como cuando éramos todos pequeños, ¿no? Que eso, ahora es muy pequeño. Entonces, como pongamos muchas fronteras, no nos vamos a poder desarrollar todos. Es que es verdad, cada vez tenemos más potencial. Pero imaginémonos, producción, ahora las empresas, pues lo sabéis, producen unas cantidades importantes. Si ponemos fronteras, ¿dónde lo van a vender? ¿Con quién van a competir? Pues igual que eso ocurre para la economía, ocurre también para la cultura, ocurre para todos los ámbitos sociales. Entonces, yo estoy más convencido y creo en una Europa fuerte y unida. Inglaterra, que salga, pues es que es el camino contrario. En vez de una unificación de todos los países europeos, es decir, pues va en detrimento. Y yo es que, en ese ámbito, es que me parece difícil concebir una Europa sin el Reino Unido. Porque el Reino Unido es como la patria de los derechos, de las libertades, etcétera. Si tú me dijeras, y con todo el respeto, otro país de los últimos que ha entrado en la Unión Europea que se saliera, pues me dolería, porque también iría, pero no es igual que el Reino Unido. Yo tampoco podría concebir la Unión Europea sin Alemania o sin Francia, es decir, en ese sentido. ¿Cómo vives la situación de Cataluña y el proceso? Pues con tristeza, un poco con pesimismo. Yo creo que son esas dos cuestiones, tristeza, pesimismo y lo que decíamos antes. Yo quiero mirar hacia Europa, pero es que parece ser que hay gente que aunque vive en Europa, ahora en la capital, incluso de Europa, pero le gustan las fronteras y a mí las fronteras vuelvo a decir que no me gustan. Lo veo con mucha tristeza, lo veo con pesimismo y es que yo creo que, y me duele, que en un país como el nuestro, que yo creo que ya llevamos 40 años de democracia, donde hay un ámbito de descentralización importante de todas las comunidades, donde se respetan las identidades, como no faltaría más, es que son obviedades, es que a veces hay que decir obviedades, me da pena, incluso diría coraje, que ocurran estas cuestiones, y que haya gente que quiera... Que quiera, que siga pensando, todavía no. ¿Nos beneficia tener a un español en el Banco Central Europeo? A ver, yo supongo que claro que beneficia, porque conoce la realidad española y la realidad económica española mejor que nadie, y como el Banco Central Europeo es el que lleva la política monetaria de toda la Unión Europea, y tomarán decisiones y tendrán que tomar decisiones, claro que no, claro que no se, nos va a convenir tener a alguien allí. ¿Qué te parece la condena tres años y medio de prisión al rapero Bartoni? Joder, ¿cómo sois? ¿Cómo sois? Tenemos mala idea, ¿eh? Mala idea, porque es que... Eso, sí, tienes razón, pero es que me fastidia pasar palabra, me meto en todos, me meto en todos los charcos, me metéis. A ver, ¿cómo decirte? Decirte, está de actualidad, evidentemente, yo voy a empezar por una cuestión para que se me interprete la conclusión, siempre como con cuidado, ¿no? No, lo que quiero decir es que la libertad de expresión en un país es la base, es uno de los pilares. Es que para mí eso no es expresión. Ya, pero déjame que te diga una cosa, pero es que la libertad de expresión, que es el pilar de un Estado de Derecho, es como una de las bases, no es escuchar, Luis, lo que nos guste, lo que es agradable, lo que nos hace felices, eso no es decir yo respeto la libertad de expresión, tenemos que tener en cuenta cuando hablemos de libertad de expresión y de lo que aceptamos es que es aguantar y aceptar aquello que te levantarías y dirías me cago en mí. Me explico lo que te voy a decir o que lo que escuchas te pone el pelo, eso, nos quedamos o no, eso es cuando puedes decir que hay libertad de expresión en un país, o sea, no es escuchar el discurso bonito, dulce, amable, cariñoso, eso por supuesto también, pero cuando hablamos de libertad de expresión de lo que tenemos que asumir es lo anterior, lo cual no justifica que se pueda decir cualquier cosa, es decir, todo aquello que vulnere otros derechos de terceros o que de una forma directa o indirecta conduzca a la violencia, eso ya no es libertad de expresión. En estos temas es cierto que es muy difícil los temas y hay conductas, muchas de ellas que están en el límite porque es una línea roja esa de pasar de si la libertad de expresión es objeto, debe de ser respetada una manifestación concreta o ya ha dado el paso por así decirlo, a lo ilícito, no crees que es una línea muy gorda, es muy débil, muy débil y saltarla. Entonces, es cierto, a mí, ese tipo de, yo lo que digo, ese tipo de actitud, de conductas, las más graves, las que entren dentro del ámbito penal, que vuelvo a decir, que son, por decir, dar una idea, las que directa o indirectamente puedan inducir a la violencia, a la discriminación, etcétera, las más graves, tienen que tener una sanción penal, evidentemente, porque si no generamos un riesgo también en la sociedad, pero, las penas no pueden, era lo que os decía, ves, mira, estudialo tú y luego tú da la contestación, ¿te acuerdas lo de la proporcionalidad que te decía? Si por un tirón del bolso a alguien le puedes meter 20 años, pues estudia tú si por esas manifestaciones es proporcional o no, tres años y medio. ¿Y tú crees que el agresor es reincidente? ¿El agresor depende cuál? Depende. 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 Hay agresores y hay estudios criminológicos que depende qué tipo de agresor, qué tipo de criminal es reincidente y otros, evidentemente, muchos pueden ser perfectamente esporádicos, ¿no? Hay un repunte de ataque a homosexuales. ¿Crees que la sociedad española sigue siendo homófoba? A ver, la sociedad es cierto que hay un número importante de ataques por la orientación sexual hacia homosexuales, etcétera. La sociedad española ha mejorado mucho, es decir, tenemos leyes importantes de respeto a la diversidad en la orientación sexual, a la identidad de género, etcétera. Somos de las leyes más avanzadas. Yo creo que tenemos una sociedad donde un alto porcentaje según dicen las encuestas y yo creo que sí es cierto que están absolutamente conformes evidentemente con esas leyes, con la igualdad de todas las personas independientemente de su orientación sexual, pero todavía quedan algunos reductos grupales, de grupos de gente donde todavía parece ser que no lo aceptan, donde la intolerancia es su signo de identidad y todavía lo hay. Pero no quiero llegar a la conclusión de que España es homófoba, no, España no es homófoba, pero sí que hay homófobos en España, eso es cierto y por eso es importante que todos tengamos claros de que no es lo importante tener solo las leyes, las leyes son muy importantes, las leyes educan, pero sobre todo en estas materias hay que estar muy alertas porque como lo que decíais de Baltonic de este cuando decíais esos discursos que dice que si bombas lapas o te pongo tres bombas lapas o porque a este no le ponen tres bombas lapas etc. Nos generan violencia, ¿no? Bueno, pues algunos discursos donde se hablen, por ejemplo, donde se digan determinados colectivos como en este caso por la pregunta que me haces de los homosexuales se les estigmatice, eso es peligrosísimo porque depende de quien lo diga estigmatizando a un grupo puede que la gente que lo escucha y si tiene hacia esa persona por así decirlo tiene esa persona hacia él mucha credibilidad puede él también generar ese prejuicio y esa estigmatización y eso nos hace a todos peores por eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, esa pregunta es mucho más particular después de estar seis años sin hablar con tu madre ¿cómo llegó la reconciliación? Pues al final por los hechos por la fuerza de los hechos yo creo que mi madre que era una mujer muy fuerte y al final dijo no puedo no puedo con él en este aspecto y ella ella se acercó a mí yo te diré que fueron no es para hacerme yo el valiente pero sí que es cierto que aquello fue como como diríamos una como la socatira nuestra en el País Vasco uno tirando de un lado y otro de la cuerda a ver a ver quién puede más ¿no? a ver quién puede más a ver quién puede más primero porque para mí era muy importante mi madre o sea era muy importante pero no podía pero a mí me había costado tanto dar el paso decírselo y era tan así que decía yo no me puedo ir ahora para atrás no me voy para atrás ni por ti era ¿no? de la tercera ni por ti era una forma de eso y al final pues bueno ella yo creo que que vino más hacia mí con lo cual incluso podríamos decir que fue más inteligente que yo pero pero te diré que eso a mí desde luego me marcó de una forma siempre lo he dicho muy importante y no para mejor ¿eh? no para mejor ¿supuso en algún momento un problema que Gorka no quisiera adoptar? ¿te arrepientes en alguna ocasión de no haberlo hecho? nada tú en todas das no a ver no fue no fue fue para mí yo siempre lo digo mira esa es una frustración la paternidad es una frustración que he tenido que he tenido y que llevaré conmigo la frustración de la paternidad pero bueno mira si uno tiene que vivir en la vida con frustraciones con alguna que otra frustración que no sean muchas y sobre todo si son de esta entidad porque esta para mí era muy importante alguna hay y esta era importante para mí pero dices ¿qué hago? ¿qué prefiero en este momento de mi vida? ¿o sigo con él o sigo lo otro? ¿lo hago? y entonces bueno valoras y dices y encima yo con lo que venía arrastrando de los seis años con mi madre y todo digo son demasiadas peleas tantas peleas en una vida dejémoslo para otro momento ¿hay algún episodio de tu pasado del que te arrepientas algo que harías de otra manera? seguro que hay seguro que hay seguro que hay pero pero no estoy aquí por todas las estoy aquí por todas las decisiones que he tomado mi libro se titula ni pena ni miedo con lo cual me podría contradecir si diría seguro que hay alguna de las que me arrepentiré pero de las importantes de esas no no porque todas las que he adoptado las buenas las malas me han traído aquí donde estoy ahora y no te digo que sea el hombre satisfecho ni mucho menos y además sería un peligro pero por lo menos no me llevo muy mal conmigo mismo bueno pues ahora es la última para que te quedes tranquilo ¿qué es más importante para ti? ¿la educación o la enseñanza? la educación muy buena muy buena joder esos buenísimos ah bueno la educación y la enseñanza depende del concepto que le demos a cada una de ellas para mí la educación la educación en el sentido de a ver de transmitir los valores fundamentales nuestros valores fundamentales esenciales esos que nos conforman como ciudad esos que tenemos en común todos eso que yo llamo la ética de los mínimos la ética pública es decir eso de lo que podemos estar de acuerdo todos eso educar en eso para que luego cada uno se pueda desarrollar como quiera y entienda oportuno es decir el respeto a la libertad que tienes en frente el respeto la defensa de la igualdad del que tienes la seguridad de todos nosotros la solidaridad entre unos y otros dentro de unos márgenes educar en esos valores que luego uno haga lo que quiera para ser feliz en su vida educar en eso me parece lo importante que no es adoctrinar yo siempre digo que no es adoctrinar es decir es dar lo mejor que tiene esta sociedad algo tendremos bueno en esta sociedad digo yo todos y algo estaremos de acuerdo en algo estaremos todos de acuerdo en ese mínimo bueno pues yo creo que eso es en lo que tendríamos que estar de acuerdo en educar por ejemplo cuando decimos pues educar que era lo que tú decías lo importante que es al principio cuando son pequeños y además la educación es lo más importante en esas circunstancias siempre todo está ahí igual que es importante cuando decimos y nadie pone en tela de juicio que estudien dos idiomas desde pequeños porque es cuando van a aprender verdad total y absoluta y digo pues lo mismo en estos valores es decir llevarles tenemos que estar de acuerdo en trasladarles transmitirles lo mejor de todos nosotros para que no generen prejuicios es decir porque estamos hablando tú hablabas de la homofobia la violencia contra las mujeres también por razones ideológicas por todo etcétera todo eso son consecuencias muchas veces de prejuicios bueno pues si atacamos todo antes si no hacemos que el prejuicio salga en los críos etcétera conseguiremos yo creo bastante y que luego ellos se desarrollen y sean felices los conocimientos son importantes pero es más importante educar en esos valores los conocimientos es importante pero eso van a tener toda la vida toda la vida pero en cambio para los valores yo creo que también hay toda la vida pero como no se como no se introduzcan como uno no los asuma desde muy pequeño luego es muy difícil bueno pues ahora para terminar vamos a hacer un juego para que cuando te marches no te veas odiándonos no para nada sino para que te vayas alegre de haber estado aquí con nosotros es un juego muy sencillo tú me tienes que decir una letra que sea fácil para poder decir lo que te ve con esa letra yo te diré un grupo de cosas y tú tienes que decirme lo más rápidamente posible palabras que empiecen por esa letra o sea búsquete una letra que sea que te parezca fácil de encontrar palabras a ver la L la L mujer famosa eh mujer famosa Lola Flores afición lectura cosas que puedes encontrar en una playa libertad expresión cariñosa cosas con las que sueñas la libertad cosas que hay en un bolso ya veron que es una ella pero bueno excusas para llegar tarde laboro un libro un libro las mil y una noches algo a lo que tienes miedo a la misma libertad sitios donde vas en una cita librería es la misma que me he pensado título de una canción la 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 cosa que gritas joder me la se pone en libertad jajaja y cosas que haces en menos de 5 minutos en menos de 5 minutos lavarme los dientes jajaja y mal hábito ser lento de reflejos encantada de que hayan usted venido que tal bien y usted gracias tú te amé porque estamos la pregunta es la siguiente qué es lo que piensa de un padre que viola a una hija yo creo que pocos crímenes son tan graves tan graves y tan graves y tan no creo que haya muchas palabras que decir al respecto el caso de los terras porque es lo que dijo nunca ha quedado resuelto se ha echado tierra de encima no sabemos quién mató y están todos fuera no digamos lo de lo de echar tierra porque parece ser ángel cuando si decimos echar tierra es como que no se ha querido investigar o que se sabía y se ha tapado digamos y la cuestión es que no todos los aunque parezca mentira no todos los crímenes por distintas razones se pueden aclarar al 100% no todos y ahí antes hablábamos de frustración pues en muchas ocasiones hay frustraciones y también tengo una cosa no quiero decir y no lo individualicemos en este tema te digo no cualquier otro en muchos casos son porque es imposible porque se ha trabajado todo lo que se ha podido y se ha investigado todo con todos los medios pero no ha podido determinarse ese puede ser un caso y otro es porque ha habido imprudencias en la investigación también es factible es decir o sea no todos somos perfectos o en la investigación policial o en la investigación judicial ha habido defectos imprudencias también es cierto algunos pero quiero decir pero no pensemos en la mala fe me explico es decir puede haber habido investigaciones mal hechas defectuosas pero eso no quiere decir necesariamente que ha habido mala fe o no voluntad en todas las profesiones en todo a veces no se hacen las cosas correctamente hemos padecido el tema de ETA muchísimo ¿verdad? o sea yo yo recuerdo que era colegiala iba al colegio y leía en grande y te decíamos ¿qué es? ¿qué es? no sabíamos lo que era al principio pero como he dicho antes yo me acuerdo de mirar debajo del coche por miedo o sea lo hemos pasado muy mal muy mal muchos años de nuestra vida desgraciadamente y a muchas personas les va a ocupar toda la vida es decir a las víctimas toda su vida les va a ocupar pero tenemos que sacar una conclusión de que el estado de derecho con la aplicación de la ley les hemos vencido y eso es la única conclusión que tenemos bueno pues ahora ya lo sabes y les hemos vencido con la aplicación de la ley y eso es lo que tenemos que tener bien claro y la verdad es que casi siempre que viene alguien a contar o a hablar yo suelo venir siempre que estoy marido y siempre puedo pero sinceramente y yo no sé mentir porque pienso que no vale para nada hoy ha sido un rato súper agradable he oído hablar una persona consecuente e inteligente y ya te conocía de oídas porque García Andrade hablaba muy muy bien de ti y la verdad es que se quedó corta de verdad te lo digo es muy difícil estar allí detrás y no sé qué y venir corriendo que me vengo y que paso a las locas y las pintas pero luego irme con la sensación de que te volvería a escuchar mañana pero no por nada sino porque aparte que lo sabes transmitir se nota que lo sabes lo que estás diciendo enhorabuena esto es un recuerdo de Valdesol de todas estas personas muchísimas gracias gracias